¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Purella. Madre mía, lo ha sacado. Alba Mayo ha sacado el juego, ya sabéis, un youtuber, aunque antes desarrollador de videojuegos indie. Vamos a ver un poquito los ajustes. Voy a bajar un poquito lo que vendría haciendo. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? No lo sé. Le doy para atrás. A ver, a ver, a ver. No, a ver, quiero ajustes. Esto es lo que yo quiero. Vale. La pantalla, ¿qué tal? Yo creo que está bastante bien, la verdad. Míralo. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver, nos vamos para atrás, nos vamos al sonido. Y el sonido, pues me gustaría bajarlo un poco. Ostras, qué guapo, tío. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Sí, señor. Vamos a bajar esto también. Eh, no. El otro. Que parece que no se ha bajado completamente. Sí, le doy a escape. Ahora sí. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? No tenemos más nada. Estupendo. Vale. ¿Esto qué es? Bueno, no lo sé. Pero me da ahora mismo exactamente igual. Vamos a jugar porque tengo ganas, aunque lo acabo de cerrar. Eh, se cierra estupendamente, ¿eh? Pero estaría bien un mensajito de seguro que quiere cerrar el juego. O algo así, ¿no? Yo creo que estaría bien, vale. Y aquí se empieza. Eh, ¿esto qué es? Esto es el pachenco este, raro. Por ella. Es que no sé, no sé jugar. Vale. Sigo tirando. Y ahora voy a tirar del otro. Y ahora voy a tirar de los dos. O de los que quede. Vale, 582. No sé eso que tiene que ver, pero... Pero es como la introducción, ¿no? Ah, vale. Qué guapo. Está con la niña jugando, ¿no? No tiene más canicas para echar. Y bueno, pues resulta que las canicas se le han caído alrededor de los muñecos. Ostras, qué bueno. Es que nunca me fijé a ver esto porque tampoco me interesaba. Ostras, y ahora, claro. Oh, qué bueno, tú. Y empezamos. Ostras, qué guapo. Eh, eh, eh. Me da cositas. Apenas tengo ni idea, ¿eh? O sea, apenas tengo ni idea de los juegos. ¿Los he visto un poco? Ah, vale, vale. Nosotros somos... Ostras, chaval. Qué guapada. Somos el pu... Y oh, esto mola mucho, ¿no? Esto. Vale. Cuidado. Ahora somos un aguilucho. ¿Qué somos? ¿Freya o qué? O somos Zeus. Convertidos en aguilucho. Vale. Vale, ¿y ahora esto qué? Ah. Cuidadito, que me disparan. Buah, chaval, pero cómo veo yo dónde me va a venir. Vale, creo que me va a venir para acá, ¿no? Vale, perfecto. Ahora somos... Pero bueno, ¿pero esto qué es? Vale, cuidadito. Aquí puedo golpear otra. Oh, bueno, 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 bueno. Combo doble, ¿eh? Ah, somos una pelota. Va. Y los cactus son los malos. Ok, el mal. Me recuerda esto un poco al juego del... Del explorador. Somos una cabra ahora. Ostras, chaval, corre. Madre. Madre. Y yo, pues, la cabra molaba. Vale, y ahora somos una... Hoja de papel. O sea, un avión de papel, ¿no? Y yo, está súper bien, ¿eh? Está, está muy bien. Ah, un Skate, ¿no? ¿Es esto? Diría que sí. Y yo, y yo, y yo, y yo. Espérate, espérate. Un pause, un pause. Me cago en todo. Me voy a poner la cámara. Es que esto está muy guapo. Y yo, que esto está muy guapo. ¿Me puedo poner la cámara o no? Activado. ¿Se me coloca o qué? Madre mía. Eh, y yo, que está bastante guapo esto, ¿no? Vale, vamos a tirar con las dos. A tope. Vale, y si se quedan trabadas, tiene el detallito de destrabarse, fijaos. O sea, muy bueno, ¿eh? Vale, ya no tenemos más... caniquitas. Ahora somos un mono. Vale. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo subimos? Ay, me caí. ¿No podemos subir? Un pingüino. Ostras. Vale, vale. Repara tela, ¿eh? El pingüino de los cojones. Y yo, muy guapo. Pero, ostras, me gustaría más tiempo, ¿eh? Realmente. Y si me caigo al fondo... Vale, no pasa nada, ¿no? Hmm. El del águila me gusta bastante. Y yo, pero esto es un vicio, porque además no sabes los que te van a salir. Ya le voy pillando un poquito más el tranquillo, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡Ay, chaval! Buenísima esa, ¿eh? Crack. Ay, no me da tiempo. Es que es muy complicado esto de 10 segundos solo, ¿eh? Venga, tira. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Voy entendiendo el de la pelotita un poco más. Buenísima. Buenísima. Vale, la pelota. La pelota es la peor, ¿eh? Uf. Bien, buenísima. La pelota es la mejor, tío. Soy el puto, vamos. Vale, casi. Vale, a ver este. Cuidado. Vámonos. Mierda. Se explotó. Vale. Pero claro que da... Esa me la ha pillado. No lo sé, pero... Uf, uf. 10 segundos y ¿cuántos minijuegos son? ¿10? Hemos probado el de los monos. Como novedad, ¿no? ¿Hemos probado unos cuantos? Hemos probado unos cuantos, la verdad. 6, 6, 6. Madre mía, el demonio. ¿Un nuevo minijuego o qué es esto? ¿Un puzzle? Ah, vale. Son... Nuevos skate, ¿no? Nuevo mono. Ah, mola, mola, mola. ¿Esto qué es? Otra especie de dibujo. La cabra. Vale, una oveja, no una cabra. Un disco, ¿vale? Para tener nuevas canciones. Ostras, chaval, qué guapo, ¿no? Vale, vale, va a estar aquí. Ya lo pillo. Ya he pillado esto. Madre mía, no seré yo el puto amo. Vale. Vale, vale. Este sí es el skate. Bueno, bueno, bueno. A la chaval, las rocas. Uf, al límite. Mírala. Vale, vale, vale. Cuidado. La pantalla no me la puedo comer, ¿no? Entiendo. Vale, la de la cabra es complicada, ¿eh? Me pone muy nervoso. No. Vale. Vale, vale. Este es como el más fácil, ¿no? Bueno, más fácil y ahora no doy ni una. Venga, que se acabe el tiempo. Lo he pillado, ¿eh? Ostras. El del pingüino. Madre. El del pingüino es complicado, ¿eh? El del pingüino es súper complicado. Vale, buenísima, palo. Vale, estoy con... Iba a decir tecla de ratón, pero realmente con flechitas y ya está, ¿sabes? Uf. Lo compro en Steam. Ha costado 6 pavos. ¿Precio razonable? Diría que sí. Diría que sí. Para ser tan perro de no apoyar su canal con suscripción premium. El de Twitch, si me refiero. Para ser tan perro, pues sí, merece la pena comprarlo, ¿eh? Al menos por... Joder. Tío, por todo el trabajo que lleva, ¿sabes? Y además que parece que tiene bastante calidad. El palchenco está súper cuidado. La música está bastante bien. Los soniditos de cada minijuego me parecen creyables. Fijaos. Escucha. Cuando se destruye cualquier chisme de esos. Cago en todo. Lo que no tengo es sensibilidad, tío. Vale. Vale. Bien. Por aquí va a estar. Guay. Vale, vale, vale. Más fácil. Vámonos. Esto para mí. Esto para mí. Guau. Bueno, 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 bueno. Hemos empezado muy bien. Es que, a ver, a ver, a ver. Algunas veces también es cuestión de suerte, ¿eh? Y también de manos. Porque, claro. Pero yo quiero más tiempo. Yo quiero más tiempo. Ah, adiós a la pelotita. Adiós a la pelotita de nuevo. Es que no tengo sensibilidad. Me cago en todo. Uf, al límite, ¿eh? No da tiempo, tío. No da tiempo ese, ¿eh? Es que... El de... El del... Ah, muero al final, ¿no? O sea, si llego, muero. Vale, voy a... Ah, tío. Si es que no me da... No me da tiempo. Me cago en todo. Buenísima. La de arriba. Ay, la de arriba. Ya no puedo ir. Bueno. Vale, vale. ¡No! Vale, una. Joder, colega. La maldita de la cabra. Vale, lo que no sé es cuánto tiempo estaremos jugando estos minijuegos así aleatorios. O me dejará elegir algo. Es lo... Es lo único que no sé. Vale, eh... Tengo que meter... ¿Cómo? No entiendo muy bien el juego, ¿eh? Al final. Qué malo soy, Dios. Qué malo soy, por favor. Vale, bien, 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 bien. Machácalo, 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 machácalo. No, no puedo. Además es que tienen su propia... Colisión. Tío, Pablo, ¿eres dildésico o qué? Soy dildésico. Vale. Bien, bien, bien. Buena. El del barco es el más fácil. El del barco es el más fácil. Estoy fallando todo ahora, ¿sabes? Pero es el más fácil. Ay, casi. Vale, vale, déjamelo. Bien. He pillado al menos el que yo quería. Bien. ¡Ah! Me cago en todo. Mmm, casi pillo ese. Vaya viciado tiene que ser el... El desarrollador, ¿no, Alba? Madre mía. Qué desarrollador. ¡Ah, no! ¡No! ¡Socorro! Bueno, mira, he pillado una, ¿eh? Cayendo. Corre, 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 corre. Bien, he pillado otra. O sea, cada vez... Cuando... A medida que lo vas haciendo mejor, se te va dificultando un poquito. Uno, 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 uno. Vale, tenemos el puzzle completo. Vale, yo no sé por qué no he lanzado todas. La de la verde era especial. Vámonos, tos, tos, tos. Y el disco completo. Vale, y otro pat... Ah, no, otro coche. Vámonos. Bueno. No estamos... Ahora somos una abeja, ¿pero esto qué es? ¿Hay que tirárselas? Ah, no, no. Vale, la joven... La... Ok. Pero, pero, ¿cómo? Ah, soy idiota. Ya sé cómo se hace eso, ¿eh? Mira, mira, mira. La dificultad ha aumentado. Claro, ahora nos podemos chocar más. Qué guapo. O no tan guapo. No, tío. Qué complicado. El del pulpo es el peor. Y yo, pero es que el del pulpo es el peor, ¿eh? No, no controlo. Es que como avanza en diagonal, ¿sabes? Ese es el problema. Si no avanzara en diagonal... Vale, la gui... Lucho ahora está a tope, ¿eh? Está a tope. No. Qué fallo. Ya por raso que me he pegado en la boca, también te digo, ¿eh? Vale, vamos a por esta. Vamos a por esta. Vámonos. Bien. Estas las tengo que pillar todas, ¿eh? Buena. Bien. Mal. Me cachis. Ah, pero vamos mejorando, ¿no? O sea, ¿qué cojones? No, hombre. El maldito cactus ese está con las manos abiertas. Toma esa. Nadie se la esperaba. No, no, apartaos. ¡Ah! ¡No! Pero, tío, es que es complicadísimo. Está súper bien hecho, ¿eh? En verdad. O sea, es que... Guau, está súper bien hecho. No es por ser pelota. Pero está muy bien hecho. Vale, bien. Vamos a tirar ese con más fuerza a ver si... Ah, ninguno, tío. El último, el último. Vámonos, el último. Vale. A ver, ¿soy dislésico o qué? Soy, soy dislésico. Estoy yendo al lado contrario al que quiero ir. Soy dislésico. Soy dislésico. Ya está, hombre, por favor. Ahí no llego ni de coña, ¿eh? Si me lo pones tan lejos no llego. Corre. Vale, como veis la dificultad ha bajado, ¿eh? Porque, claro, como soy muy malo, pues ha bajado. Imagino que tendrá que ver con qué. Ay, en la pelotita. Vale, vale, vale. Madre mía. Vaya combo, ¿eh? No. Bueno, no da tiempo, va más. Vale, vale, vale. Vale. Ay, no lo he pillado, tío. Qué torpe. No. Vamos. Uy, ahí tenía dos. Ahí encadenaba, ¿eh? Vale, hemos pillado otro. Hemos pillado otro. Apartados. Quiero otro. No, otro no. El pulpo, el pulpo de los cojones. Madre mía. A tope con el pulpo, ¿eh? Ah, baja. Puto. Madre mía, madre mía. Y a la velocidad aquí, ¿qué pasa? ¿Se les va la olla? Me gusta este, ¿eh? Ay. Me gusta este, me gusta este. La puta de la cabra, la, 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 la. La puta de la cabra. Venga, va. Que luego no monetizo. No ven, mira el efectito. El efectito ese está muy guapo, ¿eh? Ala, ala, ala. Un poquito más fuerte. Ahí está. No, hombre, no. Todos en el... Ahí. No, tampoco. ¿El último? Ah, ni el último, ni nada. Vale. Ojo, ¿eh? Va más rápido esto. Me gusta que vaya más rápido, la verdad. Buenísima. No, no me gusta que vaya más rápido. ¡Olo, chobol! La putada es cuando baja por uno. Ahí se nota la iglesia que yo tengo, ¿eh? Dámelo todo, baby. Me dieron las galletas. No son galletas, ya lo sé. Son... No me sale ahora el nombre. Vale. Esto puedo hacer así, claro. ¿Qué es lo que...? Hija de su prima. Hija de su prima, chaval. El minijuego este de los cojones, ¿sabes? ¡Claro! Claro, la pantalla avanza un poquito más rápido. ¡Wei! No, otra vez no. ¿Vale? ¿Vale? Al menos sobrevío. Yo que sé. Madre mía. Madre mía. El pingüino loco. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! He pillado ahí tres. ¡Ay! No he pillado el balón. Chuta, colega. Buenísima. A ver, Pablo. Chuta y ya está. No te rayes. No, tío. Pero es que... Me rayo. Al final me rayo. A este le queda poco. Madre mía, madre mía. Me hincho caramelos. Buenísima, Águila. Vale, vale. ¡No! Cuando mueres demasiado... ¿He pillado el caramelillo? No lo sé. Me voy a darle potencia. Bien. Ah, vale. Ahora es del otro lado, tú. Y yo, pues, me cago en el pachinco de los cojones. ¿Sabes? Ni una. Ni una, tío. Ni una. La cabra, la cabra me gusta más, ¿eh? La cabra... ¡Ay! No me gusta la cabra. Es una mierda el minijuego este. No he pillado ni uno, tío. Qué pringao. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. El mejor nivel. El mejor nivel. Adiós. Este es el peor de todos, ¿eh? Sin duda alguna. Vale. He pillado uno. Y yo, de verdad, no puedo con mi dislesia. ¿Vale? ¿Vale? Yo ahora mismo estoy tratando de... De no morir. Buenísima esa, ¿eh? Pilla una, pilla una. Bueno. Vale. Ojo, ojo que va súper rápida la loca esta, ¿eh? Va súper rápida. Va buscando, buscando, buscando. Muy interesante que si te sales de las... Que si te sales de las pantallitas, tampoco pasa mucho, ¿sabes? No. El pingüino, el pingüino es mi amigo. El pingüino es mi amigo. Ya no lo es. Ya no lo es. No me quiere el pingüino. No me quiere. Vale, he pillado. Buena. Tío. Tío. Siempre voy detrás. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Es que no pillo ninguna, tío. Podría haber pillado ahí como tres. O algo así. Corre. Bueno. ¡Ay! El palito ese. Voy por aquí. No me rayo. A ver si damos otra vez igual de fuerte. Vale, vale, vale. Ni una, ¿no? Ni una, ni una, ni una. Bueno. Algo ha sido. Algo ha sido. Tres, tres y... Tres. Estaba clarísimo. Me gusta, ¿eh? Me gusta el sonidito y tal. Está muy guay, ¿eh? Otro más. El aguilucho. Vámonos. Otro disco. La mitad de uno. Vámonos. La mona. La guarra de la mona. Madre mía, esquivando a tope. Otro. Habéis visto la dislecia, ¿no? ¿Qué me pasa? Y yo, pero ¿qué me pasa con la dislecia? De verdad. ¿Qué me pasa? No. Venga, venga, venga. Un caramelito. Otro más. Otro más. Otro. Vámonos. Mierda. Venga, 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 venga. Vámonos. Nada, tío. Los globos. Este es el peor para mí, ¿eh? Creo yo. Este es el del pulpo, diría yo. Guau, complicado. ¡No! Bueno, lo he pillado, lo he pillado. El pulpo de los cojones. A ver. Claro, así de fácil. Mierda. Así de fácil. Ya hemos pillado, ¿eh? Ah, que puedo pasar de arriba abajo. Qué guapo, ¿no? Madre mía, no seré yo alba mayo. Perdón. ¡Ay! ¡Ay! Me dio. Vamos a darle. A tope, a tope, a tope. Echa, 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 echa. Echa, echa, echa y mira, se quedan ahí pillados, ¿sabes? Vámonos. El uno, vámonos. Otro más. Nada, 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 que me paso el juego, ¿eh? Ya quisiera. A ver. Tío, soy muy malo también con la pelotita, ¿sabes? Vale, este es mucho más fácil si me centro un poquito. Me centro nunca, mejor dicho, porque el fútbol, ¿no? Pablo, la licencia, derecha, derecha, tonto. Derecha, derecha, derecha. Uf, al límite, es... ¡Eh! Mierda, casi. Vale, vale, la mierda esta otra vez. Madre mía, madre mía, madre mía, todo el rodeito, ¿eh? Oh, chaval, jugada fantabulosa. Vale. ¿Ese es especial? No, no. 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 Mona, asquerosa. Vale, bien. Vale, lo guapo es que hay como más asteroides arriba y a veces... Venga, 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 que pillo... Otra vez la dilencia. Que pillo alguno más, hombre. Bien. Madre mía, facilísimo, ¿eh? Como encadeno... No. Pingú, pingú. No, pingú de los cojones. Cincuenta y tanto, ¿eh? ¿Récord? Quizás récord. Mira, 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 ahí... Madre mía, madre mía, ahí estoy pillando todo, ¿eh? Ahí estoy pillando todo, ¿eh? Pero si no había terminado. ¿Un cohete? Vale. O sea, un minijuego nuevo. Ah, ese lo conozco, además. Vale. Es que con esta mano me puede estar tocando los huevos, ¿sabes? Directamente. Solo necesito la mano derecha. Fue increíble. Vale, la he pillado, la he pillado increíblemente. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. No puede ser esta la mejor partida mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Hasta ahí llegamos. Me voy para abajo. Ah, tío. Bueno, al menos he pillado uno. Ya. Toma ya. Toma ya. Sigue con el balón. Me cago en... Pablo. Colega. Vale, vale. Vale. Tío, este es muy complicado. Este es muy complicado, de verdad. Bien. Uf. De milagro, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Ay, la dilesia. La dilesia pega fuerte. Dios. Ah, que me ha dado también. Me cago en todo. Vamos a ver. Este ahora ya me es más fácil, ¿eh? Lo he pillado, lo he pillado. Vale, 40, tío. Bastante peor que antes. Ahí, ahí. Empujándolo. 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 Vale, que tenemos otro. Otro disco. Lo completamos. Y ya estaría. Vale, 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 vale. Tengo miedo. Y yo, ahora en serio, se siente súper bien, ¿eh? O sea, yo porque tengo mi problema de dilesia. O mi problema. El esquivar no cuenta, ¿o qué pasa? Yo tengo, yo tengo mi, mi discapacidad mental, ¿sabes lo que yo tengo? Bien, he pillado otra. Ah, complicado, tío. Otra vez igual, ¿eh? Me cago en el pulpo de los... El pulpo Paul, tío. Pero, tío, si es que no sé, no tengo timing. No tengo, no tengo timing. Banderines de los cochones. Me cago en todo el cable, tío. Vale. Vale. Buena, 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 buena. Con tranquilidad. No. Con tranquilidad he dicho, aparta. Malditos pedruscos, tío. Vale, 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 vale. Vamos a intentar pillar el de ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos. Algo, ¿no? Vale. No me da tiempo tan rápido a pensar, ¿eh? A pensar cuál es la derecha y cuál es la izquierda, ¿sabes? No me... A mí no me... A mí no me da tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto en el... En el... En este juego, tío? Que soy como de iléxico, perdido. No me suele pasar mucho eso, ¿eh? No me suele pasar eso mucho, tío. Suprima. Suprima. Corre, 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 corre. Casi. Bueno. Pero, hijo mío, ponme alguna cerca. El mono está guay. Corre, 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 corre. Madre mía, con un vaco. Ya estoy otra vez atrás. Joder. Vale. Morir pillando bola es... Es la leche. ¿No he pillado esa? No, suprima. No está mal. 42. Sigue siendo una mierda. Sigue siendo una mierda. Qué mierda. Ha salido el 3. Cachi. Ya está, ¿no? No, no, no digo pillarlo. Pillamos este. Cuidado. Cuidado con los banderines, Pablo. Que no hay que pasar por ahí. Crack. ¿Vale? Si pillamos un balón, mejor, eh. Puf, madre mía. ¿Vale? Ah, tío. Las piedras. Las piedras. 20 horas a esto. ¿Cómo tiene que ser uno de bueno, sabes? Vale, el de la orejita no está mal. El de esto, este es el de los peores, eh. De los peores. ¿Por qué es que bajo de más? ¿Qué más? Joder. ¿Cómo hacer para no quedarme atrás, tú? Bueno, creo que récord en ese, la verdad. No. Tío, es que me cago en su prima, chaval. Es que es una mierda. Nada, que no lo pillo, de verdad, eh. De verdad. ¿Qué, qué, 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 qué tela? Venga, hombre. Ahí, ahí. Pero no empujo ninguno, ¿sabes? Qué gracia total. Vale, vale, pero apóyate en algo, por favor. Qué mala suerte. Vale, vale, dale rápido. Mierda. Bueno. Hemos salvado lo que hemos podido. Buenísima, eh. Es que, es que, soy... No los quiero. Los caramelos yo no los quiero. Vale, vale, vale. Afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia. Me cago en su prima. Me cago en su prima. Va demasiado rápido ese, eh. Está, ese está muy acelerado. Ese ha tenido que tomar cafeína o algo, eh. Ah, tío. Me he caído por poquito, hombre. Bueno, mira. Nada, tío. No, no, no. No, está fácil. No, está fácil. Su prima, tío. Venga, va. Algunas veces también hay que tener un poquito de suerte, eh. Un poquito. Por ejemplo, en este. Ni una. La primera, vámonos. 34. Vamos de mal en peor, eh. Estoy intentando que choquen, ¿sabes? Pero es que sirve, sirve de menos. Hombre, una. Increíble. Pues mira. Eh, no puede ser. Llevo media hora. No puede ser, ¿no? No. No. Vámonos. Se acabó la iglesia. Buena. Esta es la mejor, eh. Esta es la mejor que voy a hacer. Aquí de bloqueo en minijuego. Ah, tío. La cabra de los cojones, güey. Nah, tío. No, no, no. El pingüino nos quiere. Vamos. Suprima. Está hecho con maldad. La del pingüino está hecho con maldad. Y el pulpo con más maldad. Vamos. Vale, vale. La del desee ya va bajando, eh. Va bajando. El que baja bien rápido es el aguilita este de los cojones, eh. Que tenita. Vale, vale. Ponme algo, ponme algo. Que me... Que me mato, colega. Oh, buenísima. Buenísima. Me cago en todo. Me cago en todo. A por esa, a por esa, a por esa. Vale, buenísima. No perdemos tiempo. No queremos ir. Nada, tío. Es que este... Vale, vale. Un poco más de paciencia. Lo hemos pillado, lo hemos pillado. 42, eh. Vamos superándonos. Pero en uno hice casi 50, tío. Por favor, tío. Gracias. Vamos a esperar. Ah, vale. Que tiene que... Tenemos que depositar un poquito más. Ahí está. Ahora sí. Vámonos. Al límite, al límite. Pero, tío, que no me da tiempo de estar en la otra zona, ¿sabes? ¡Uh! Mierda. Me había hecho bien, eh. Venga, va, eh. Tío, me cago en los balones de mierda. Darme premios. Nada, tío. Balones de los cojones, ¿sabes? Eso me pasa por tirar mal. Bueno, he pillado uno, he pillado uno. No pasa nada. Vamos rápido, tío. Me cago en su prima. Píllalo. Bien. Lo ha pillado, lo ha pillado. Vale. 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 No llego a ese. No llego a ese. La maldita oveja de los cojones. Bueno, he pillado uno. Vale. Da un poquito de margen. Tío, me voy a cagar en las bolitas, tío. Es que es un poco de suerte, ¿sabes? Además de habilidad, también es un poquito de suerte. Porque si no, te las ponen fácil. Vale. Madre mía, mi mejor partida, ¿no? Con el avioncito. Venga, venga. No cae ni una, ¿sabes? Bien. Ya está. 666. Otra vez de nuevo. Uno. Vale. Ah, la pelota de los cojones, ok. Además, lo bueno es que las nuevas skins se ponen automáticamente. Creo. Se te ponen ya directamente, me parece, vamos. La cabra de los cojones. Vale, la tenemos. Paciencia. Madre mía, va folladísima. Es que va folladísima la loca esta. Va muy follada, va muy follada. Esa es la máxima dificultad, ¿no? Pues mira que yo soy malo. Ah, me ha dado. Es que no me da tiempo a correr para allá, ¿eh? Ahí he dudado un poco en dislecia, ¿eh? Ahí he dudado un poquito. Vale. A presa. Bien. Esta gota mejor, ¿eh? No. Vale, vale. Mejor, mucho mejor. Tira gol. Ni una. Buenísima. Esto es una mierda. Vale, 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 vale. Lo tenemos. Y yo, pues, está divertido. O sea. Este es el típico. El clan. Lo malo es que lo tengo pastín. Me cago en todo. Tenía que haberlo comprado en móvil. Porque este es el típico juego que pon... Que yo... Que yo jugaría... Y yo... Es que ni una bola. Es que es lamentable. Buenísima esa jugada, ¿eh? No, no pillo ni una. Vale, 40, tío. Joder, me gustaría conseguir 50 o algo así, ¿no? A ver, alguna. Ahí está. Ahí está. Entre, que entre, que entre. Vámonos. A tope. 2, 4, 7. Vaya porquería. Madre mía. Ya le he pillado yo... El tacto a esto, ¿eh? Puto amo, ¿eh? Me cago en... Esa es mía. Esa es mía. Vámonos. Vale. Mira, mira la... Mira la... Lo que está comi... Me cago en... Lo que está comiendo. ¿Lo ves? Ahora estoy teniendo bastante suerte con las... Canicas de los cojones, ¿sabes? Hasta que ha metido ahí el turbo. No, hombre, no. Me gustaría ir en rojo. Dijo el dildésico. Me cago en todo. Bien. No frena. No frena, no frena, Pingu. No frena. No, no frena. No frena. No es capaz de frenar. No me toquen los huevos. No me toquen los... Gracias. No me toquen los huevos. Vámonos. Ah, tío. El pulpo de los cojones. Es en 47 casi. Casi llegó, ¿eh? Bien. Venga, venga. Ahí está. No, me lo creo. Qué mierda. Nada, ¿eh? Nada de pillarlo. Claro. El mono de los cojones. Muy buena. Por insultarle. No, ese globo. El globo. Da igual. Muero pillando. Buenísima, ¿eh? Esa vuelta para nada. El aglia, sin duda, es el que más me gusta. Y en el que más pillo también, ¿eh? Buenísima esa, ¿eh? A ver, este es súper fácil y lo hago horrible. Venga, céntrate. Ah, la bola. Mmm. Qué lástima. Ah, tío. Demasiado, demasiado. Ah. Vamos. Vale. Esta es mía. Esta es mía. Esta es mía. ¿Dónde estoy? Me cago en ti. Me quedaron buggeadas, güey. Venga, va, 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 va. Más fuerte, más fuerte. Ahí está. Venga, venga. Ni una, tío. De verdad. Ni una, colega. Ni una. Ni una, ¿eh? Ni una. Y yo, este juego vicia demasiado, ¿eh? Este juego vicia demasiado. Ah, que me pongo nervioso. Vámonos. No, tío. Es... Las esponjas esas de mierda, tío. Lo que sean. Vámonos a la primera. Gol. 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 Esa no la quiero. No me ha gustado. Vamos, otra. Ahí está. Eh. Eh. Madre mía. Surcando el vientesillo. El cielo, quería decir. Pero bueno. El mordisquito me lo tenía que pegar, ¿eh? Y ya no llega ninguna. Bueno, no pasa nada, hombre. Es que, ¿cómo soy tan malo? Vamos, la cabra es la mejor, ¿eh? La que mejor se me da, ¿sabes? Es lo que quiero decir. Esta, en cambio, me quita todos los puntos. Me quita todos los puntos ahí. Y es que lo empiezo a perder. Y yo, la cosa es tirarlo ya esto a tope, tío. Toma por culo. Que no pare. Que no pare. Que no pare. No, un dos. Un dos. Un tres. Qué mamón, tío. Venga, dispara, dispara. Bueno, no lo tenía. Nada, tío. El escaloncito de los cojones, chaval. El escaloncito de los cojones, tío. No me gusta la pelota de los huevos, ¿sabes? No tengo sensibilidad. Mierda. Hombre, el último ese, el último ese lo tenía, ¿eh? Ya, prácticamente. Vámonos. El truqui, el truqui, el truqui. Ah, alejope. A punto pillo ahí. Mierda. Mierda. Demasiado globos, ¿eh? Mierda. Venga, tío. Lo de los balones no se me da bien el fútbol, ¿eh? No soy de FIFA yo. Yo soy más de tenis. Ponme algo de tenis. Salva. Un minijuego de tenis. Otro minijuego más. Pero aquí hay muchos minijuegos. Lo que pasa es que hay que desbloquearlo. A ver si tengo ahora algo de suerte. Y los desbloqueo. Ah, tío. ¿Qué insulto es este? Tenía que haber sido más paciente y no tirar todas. Tío, si es que estoy a puntito de pillar todas. Vale, vale, vale. Vamos mejor, ¿eh? Ay, casi. Nada más, casi. Venga, la cabra. La cabra me da muchas. La cabra me suele dar muchas. La cabra de los huevos me suele dar muchas. Ya está. Vale, no pasa nada. Tío, tío. Ponme algo, ponme algo. Ah, ahí está. Como tú sabes, papi. Vámonos. Pero, hijo mío. ¿Me puedes poner algo? ¿Me puedes poner algo cerca, colega? ¿Me lo pones en el quinto pino y no llego? ¿Lo ves? Es el tema de que sea aleatorio. Que mira ahora qué fácil me está saliendo. Cuarenta y cinco, récord, ¿no? Buenísima. Venga, va, 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 va. Tío, una. Al final me... Una más. Ahí está, Potoma dos. Venga, va, ¿eh? Cuatro. Cuatro. Va, la primera. Venga, va. Lo tenemos, ¿eh? Tenemos un nuevo minijuego. Tenemos un nuevo avioncito también. ¿Otro nuevo? Pero si es igual. Tío, de verdad que no llego, ¿eh? Venga, venga, venga. Por uno. ¿Qué es esto? Vale, yo soy esto, ¿no? Oh, oh, oh. Qué guapo, ¿no? No me acostumbro a este. No me acostumbro a este. Me está quitando todo el flow. No me acostumbro a este. Las banderillas de los cojones, ¿sí? Mira, mira los que tenía yo ahí, ¿sabes? Tenía un montón. No frena, hombre. No frena demasiado. No frena demasiado. Bueno, algo es algo. La verdad es que tenía hoy un poquito de tiempo muerto, tío. Y me ha venido de perlas el juego de Steam. Me da un tic en el ojo cada vez que muero, ¿sabéis? No sé si os habéis fijado. O al menos así lo noto yo. Ahora no. Vale, vale. Digo, como no salga ni un... Ah, que uno más, ¿no? Ah, uno más. Qué gracioso. Vamos. Vamos a ir guardando todas las canicas que tengamos. Un cinco. Vámonos. Vámonos. Un nuevo calamar. Un árbol. Nuevo minijuego, ¿no? Otra hoja de estas de mierda. Otro patinete. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, mira, qué bien. Vale. Vamos a darle de nuevo. Uno. Tío. Tío. Vale, vale. Venga. Uno más, ¿eh? El último. El último, ¿eh? No juguéis. No juguéis. No juguéis con... No juguéis a las fracas perras porque os pasa esto, ¿eh? Mierda. No se ha podido haberla pillado. Pero si es que el calamar este es una mierda. Vámonos. Soy el puto amo, ¿eh? Soy el puto amo. El calamar es el mejor. El límite. ¡Ah! Vámonos. ¡Ay! ¡Ay! Va, va muy loco, ¿eh? Va muy loco. Va muy loco el barco. Va muy loco, va muy loco. Va súper loco. Vale, dámelo, dámelo, dámelo. Ahí está, baby. Nada mal, ¿eh? Nada mal, llegaremos a los 50. Ojo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Niño de la planta de los cojones. Nada mal el fútbol, ¿eh? Nada mal. 49 casi, llevo a los 50. No sé por qué sigo metiéndola. Otro trozo de minijuego. Estaría bien. Vámonos. ¿Qué es eso del árbol, tío? Ese no lo he visto yo en el canal, ¿eh? Me está, es verdad, me está empezando a tosigar un poco la canción, ¿eh? ¿Otro más? Tío, vamos a ver. Un poquito de energía. Bien. Venga, 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 venga. Cuatro. Suprima. Me lo han puesto en un lado muy guarro, ¿eh? También te digo. Ese lado no se llega. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al señor? ¿Qué le pasa al señor? Ay, 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 cuidado, 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 cuidado. Ostras, qué guapo este, ¿eh? Ay, para el otro lado. Ese mola un montón, tío. Mira, este papel también mola. Lo he pillado, lo he pillado. Pero es que no hay ni uno. No hay ni uno, tío, no hay ni uno. No hay ni uno. Bueno. El del pingüino me mola también, ¿eh? Es muy complicadete. Ostras, que se puede. Ala, chaval. Que se puede hacer eso. Tío, me voy a cagar en... Es que de verdad, ¿eh? Bien, vámonos. Ah, tío, creí que se iba a romper antes. Lamentable. Lo vamos a dejar por aquí ya, ¿eh? Buah, ha estado bastante bien la corbita. Creo yo. Vamos. A ver, si tenemos un nuevo minijuego, sigo. Pero no ha querido. Porque tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Pero al final todo esto... Pero, tío, vamos a ver. Si no me ponen ni uno cerca, mamón. Ni uno cerca. Muy buena. ¿Qué? ¿Qué? Mierda. Vale. Algunos creo que te penalizan por tiempo. Su puta madre. Es complicado, ¿eh? Ah. Pero está muy guapo. No. Ese era mío. O sea... Al final del videojuego no es más que... Una niña adicta... A las tragaperras... Que hace lo que sea... Por seguir jugando, ¿sabes? ¿Me cachis? Al final es eso, ¿no? La moraleja que yo... Joder. La moraleja que yo entiendo. Se me tiene que estar cambiando la cara de color cada dos por tres, ¿eh? Venga, a ver si pillamos al menos... Joder, colega. Píllalo, hombre. Bien. Bien. Otra vez igual. 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 Nada, tío. Que no hay... No hay suerte, ¿eh? Vamos. Bien, bien. Ahora si entran. Venga. Un uno, un uno. Vale. Ti, ti, ti. No va a ser el mapa, ¿no? ¿Qué mierda es esto? El barco. ¿El barco? ¿Cuándo hemos tenido nosotros un barco? Ahora no me acuerdo. He pillado una, he pillado una. Madre mía. Ojo, cuidado, ¿eh? Madre. Pues no pasa nada. Madre, madre, madre. Aquí me estoy hinchando, ¿eh? Las cosas como son. Aquí me estoy hinchando. ¿Qué me he hinchado, gente? ¿Qué me he hinchado? Ahora necesito el foie. El foie, foie. Mierda. Foie, no. La leche que te has pegado, amigo. Foie, vámonos. Vamos. Hemos pillado unos cuantos. Hemos pillado unos cuantos. La cosa es... Morir. Morir, pero... Pero pillando. Ixi, casi. Venga, venga, va. Madre mía. Ya se me ha bajado eso. Ya se me ha bajado el level. Esto para mí. Esto para mí. Esto también. La pelota es que es la mejor, ¿eh? Mierda. Casi. 63. Récord. Ya está. Aquí lo dejo. Aquí lo dejo. O sea... No, no, no me jodas. Eso. Digo, espérate que me va a echar la toja afuera. Vámonos. Venga, venga, venga. Venga. Venga, un 6. Un 8. Un 2, ¿no? Vale. Al menos un 2. El mapa. El mapa. Vámonos. Ostras. ¿Y este qué es? ¿De locos o qué? De Loki, ¿no? No me... No me lo creo, ¿eh? Píllala. Ahí está. Era una mierda. Más fuerte. Es que ese sitio está estratégicamente para que no puedas pillar nada, ¿sabes? Nada, ¿eh? Nada, ni una, ni una. Cuando el sitio está... ¿Esto qué es? ¡Ah! Qué chulo, ¿no? Tío, de verdad. Muy, muy bueno, ¿eh? Mira la cabra abrigada. A lo mejor ya estaba antes, pero... Y quería pillar la bolita esa. De verdad, soy muy malo, ¿eh? Soy maldita mente manco, colega. Vamos. Se ve mucho más fácil de lo que es, ¿eh? Eso también. Vamos. Vamos. Vale, lo he pillado. Madre mía, el pulpo a mí, ¿eh? Vámonos. El puto amo el pulpo, ¿eh? El mejor minijuego, el pulpo. Es el mejor. El mejor. Vamos, 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 vamos. 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 Uy, 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 uy. Al límite esa, ¿eh? Al límite. ¡Oh! Que aparezco por el otro lado. No lo sabía. Es que en algunos se puede y en otros no. Eso deberían solucionarlo, ¿no? Bueno, no sé. Prueba y error y ya está, ¿no? Imagino... No me da tiempo, ¿eh? De esquivar eso. Mmm. 38. Mucho peor. Esto, esto es activo. Basta ya. Lo dejamos aquí, ¿eh? Es que... Esto es súper adictivo, ¿eh? No lo compré. No lo compréis. Cuidado, niños. Cuidado. Eh... Gracias. No, gracias no. Ahí está, gracias. Voy a echar esa 2. Y esa también por ahí. Un 7, tío. Me cago en su prima. Vale, pues... Mira, se ha guardado. Ah, no, tío. Pero es que este minifuego está muy guapo. Es que está muy guapo, tío. Es que lo ves, sigues... Porque no te das descanso. Mamón. Y ahora mismo tiene que estar Alba con su típica cara de... Madre mía, pero si es que esta vez lo he hecho mucho mejor. Vale, quería probar una cosa, tío. No me sale lo que quiero probar, pero... Ya está bien, tío. Pero es que... Es que esto... Esto es demasiado. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Esto es demasiado, ¿eh? Au. Esto es demasiado, tío. Me cago en todo. Basta. 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 ¿Qué pone aquí? 19.47. Es la hora que es. ¿Y a qué hora hemos empezado? No lo sé. Pero hace casi una hora. O sea... Eh... Por favor, ¿eh? Basta. Basta. Basta, tío. Basta. Felicidades, Alba. Vamos a bajar un poquito más el volumen que me tiene ya la cabeza loca. Felicidades, Alba, por el juego que te acabaste de hacer. Hasta arda lo tuyo. Pero, eh... Tío. Errores que yo le ve aquí ahora mismo. Que se sale con escape. O sea, que no te dice seguro que quieres salir. Eso para mí preferiría que no. Porque si le doy sin querer a escape y estoy grabando lo que sea y se corta la grabación a lo mejor por hacer justamente eso. Porque estoy solamente grabando el juego y al no estar en el juego y salirme automáticamente la grabación se corrompe. Cosas así, por ejemplo. Y no sé, no sé qué más. Realmente es que me han parecido todos que están muy bien. Dentro que cabe bastante claros. No sé si en todo se puede ir de lateral, ¿sabes? O sea, la pantalla es esta. Pues si tú estás aquí y te bajas de la pantalla hacia la derecha. Pues aparece en la otra parte. Por ejemplo, con el mono eso se entiende que no se podía. Y así no se puede. Porque vas deslizándote y todo el rollo. Pero yo qué sé. No sé si se podría hacer mejor tampoco. No sé cómo se podría explicar. Pero el sonido está genial. La música está también bastante bien. Y los minijuegos que he probado muy pocos. Y he probado muchos. O sea, he probado muy pocos pero he probado muchos. Todos están bastante bien. Hay que pillarle el tranquillo, por supuesto. Pero es que todos son diferentes, tío. Es que es lo que mola. Que todos son diferentes. Que se pueden jugar con dos dedos, con dos teclas. Me parece el juego bastante brutal. No sé si tendrá éxito de venta. No creo que sea un juego para vender y todo el rollo. Yo de hecho no creo que juegue mucho más. Porque es un juego que a mí no es mi estilo de juego. Y no creo que sea un estilo de juego para la gente normal y corriente. Bueno, normal y corriente. No quiero llamar a los que juegan anormales. ¿Te imaginas? No creo que sea un juego normal y corriente en el sentido de que... Hey, me voy a poner una horita o dos horitas en el ordenador a jugar. Yo creo que es más estoy en el tren, estoy en autobús, lo que sea, con el móvil y lo juego. Yo si me lo tuviera que volver a comprar, me lo compraría por el móvil. Porque los tiempos muertos, ahí es donde yo me pondría a jugar. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, gente. No sé si os ha gustado, os dejo el link abajo en la descripción. Tanto también de Alba Mayo como del propio juego. Que además tiene más juegos curiosos y tal. Y ya lo sabéis, ya subí en su día Shippeth el juego. De barquitos y tal. Que por cierto, también está aquí como minijuego, creo. Y es otro de los típicos juegos que yo me lo descargaría en móvil y todo el rollo. No en ordenador. Así que nada, yo al menos he intentado colaborar un poquito con el juego. Y espero que le vaya bien, la verdad. No sé. Si era un juego de tenis, la verdad que molaría bastante. Porque creo que sabe bastante de programación. No sé si a los niveles para hacer un juego de tenis o no. Pero yo creo que molaría bastante. Así que queda dicho, queda dicho. En fin, no me retraso más con la despedida. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.